Marcelo, banderola roja, se abrieron la porte, suele elegante, salto adelante, y aquí se le acomoda, segundo en el tercero, Maivinio, por la parte de afuera está Cavallo Rosso, en el quinto va quedando el tordillo, Ricky Ricardo, adelante, elegante, mantiene un cuerpo, en el segundo lugar se le viene acomodando rápidamente por dentro Don Marcelo, Maivinio está tercero, en el cuarto, Cavallo Rosso, en el quinto lugar viene acomodándose, Ricky Ricardo, adelante, elegante, medio cuerpo Don Marcelo, el tamborazo este lo está presionando, Cavallo Rosso va pasando con Maivinio, entran en la última curva, 23-4, el primer cuarto de milla, se defiende por medio cuerpo, elegante, Don Marcelo por fuera lo busca, en el tercero viene avanzando por dentro, Diaki, en el cuarto lugar va quedando Cavallo Rosso, a 200 finales, elegante se defiende, Don Marcelo por fuera lo busca, en la parte interior está Diaki atropellándolo, elegante se mantiene por dentro, Diaki, viene con paso arrollador, adelante, elegante, Diaki por dentro lo busca, elegante afuera acercándose la meta, elegante siempre, sobre Diaki el tercero para Don Marcelo, más atrás llega Ricky Ricardo con Sarcama en el último, Cavallo Rosso. ¡Gracias!